Recupero 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 Y cuando tengo, tengo que Y cuando me necesito Cuando me lluvia Cuando me lluvia Yo me lluvia más que te amo Cuando me lluvia Yo me lluvia más que te amo Pero... Mora, 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 ya do te be stichim, mora Mora, 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 ya do te be stichim, mora Jajaj Y a ti, nunca nisim que o quisecto Y a ti, nunca nisim que o quisecto No mora, mora, mora Ya no debes irse y mora No mora, mora, mora Ya no debes irse y mora Kad ludim, ja najviše te volim Kad ludim, ja najviše te volim Ma moram, moram, moram Ja do tebe stiči moram Ma moram, moram, moram Ja do tebe stiči moram Ja ti Nikad nisim cud, nisim cud Ja ti Nikad nisim cud, nisim cud Ope mora, mora, mora Ja do tebe stiči moram Ope mora, mora, mora Ja do tebe stiči moram Ope mora, mora, mora Ja do tebe stiči moram Ja do tebe stiči moram Ja do tebe stiči moram Ope mora, 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 mora